Esta es la manera rápida y sigilosa con la que roba a este hombre que viste cachucha azul, camisa manga larga y pantalón jean en la plaza de mercado del barrio Torcoroma. En el video se puede ver cómo el hombre mira hacia sus alrededores, mientras camina hacia una de las motocicletas que se encuentra parqueadas en este punto. Al llegar a la moto identificada para el hurto, esta persona echa un primer vistazo y se retira. Segundos después llega de nuevo y con una llave maestra abre el baúl de la moto y se lleva consigo un bolso con una millonaria suma de dinero. En esta otra imagen grabada desde otro ángulo de las cámaras de seguridad del sector, se puede ver de manera cerca el rostro del delincuente una vez comete el hurto. En las noticias pudo conocer que esta persona ha realizado esta misma maniobra para robar en otros puntos de la ciudad.